Así lo ubican en Instagram. Mis días de campo. Sí. Bueno, ya enseguida estamos con Sebastián Díaz, pero ahora vamos a ponernos... Bueno, no sé qué. Estuve soñando que algún día voy a encontrar a las estrellas, que aunque esté muy alta, yo sé que un día la voy a alcanzar. Ah, bueno. Bueno, pero esta realidad ya nos alcanzó hace rato, señora Sandra Puente. ¿Cómo le va? La saludo nuevamente. La verdad que me va muy bien, pero qué quiere que le diga con estos aromas que estoy ahí encima. Realmente, bueno, le cuento sobre la macroeconomía y cómo mundial, y cómo puede ir afectando esto al tema del movimiento del dólar o de los distintos dólares financieros. El yuan, palabra de la cual ya venimos hablando hace tiempo. El yuan es la moneda más importante de China, que pretende en estos tiempos introducirse en buena parte de las economías y la Argentina le muestra gran debilidad o va coqueteando con la moneda china. Hubo una importante baja en esta moneda y ha generado alguna incertidumbre en las mayores economías financieras del mundo. Bueno, tarde o temprano, esto nos preocupa, por eso le vengo a contar toda esta realidad. Me voy a todo lo que tiene que ver con el dólar paralelo acá en la República Argentina y cómo está moviéndose a esta hora. Recordemos, estamos cerrando la semana hábil y vamos a ver qué pasa. Ya estamos acercándonos. Recién estamos en la primera semana de septiembre. ¿Qué movimientos tiene? ¿A cuánto está? Por el momento, señores. Increíble. ¿Baja? Increíble. Usted lo tiene en pantalla en estos momentos. Ha bajado 10 pesos. Claro, usted va a decir, ¿a mí? ¿Qué? ¿A mí qué? Pero lo que pasa es que nos guste o no nos guste la moneda, el blue en la República Argentina es lo que marca el norte, tanto en la macroeconomía como en la microeconomía. Así que bueno, es un alivio, pero claro, como decía Juan esta mañana, baja el dólar, baja la carne, por ejemplo, en Liniere, que es uno de los mercados más importantes de carnes en la República Argentina, pero no vemos eso en carnicería, no vemos en grandes supermercados porque el dólar está bajando. Los precios no bajan nunca. Qué triste todo esto. Walter, adelante. Bueno, gracias, la señora Sandra Puentes, como siempre acá presentada por, en este caso con toda la información, por todo lo que hace al ámbito económico y gracias con todo el contexto de esta información, les decíamos. Y 11 de la mañana, ya 29 minutos, nos vamos acercando al mediodía con esta temperatura de 12 grados. Fíjese que presentó a la señora Sandra Puentes, Ideal House, cumpliendo sueños, viviendas Ideal House, tu casa ahora, y comunicate y accedí a nuestro plan de ahorro, 3816-73-1140, Ideal House. Abrir de ejército al norte, 270. Y cuando tengas la casa, ¿qué? Hay que pintarla. Ah, claro. ¿Con los colores de dónde? Y los colores de pinturería San Juan. Pinta, 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 pinta con San Juan. Pinta con el mejor precio, asesoramiento y excelente calidad. Pinta, pero pinta, pinta con San Juan. Pinta todo lo que quieras. Pinta con pinturería San Juan. Bueno, ya están los colores. Ya, sí. Y el mejor sabor, ¿cuáles son las... Ya está acá Sebastián Díaz, le vamos a preguntar las características de una comida. ¿Cuáles son las condiciones? El color, el olor y el sabor. Que además, usted lo va a encontrar, ¿en dónde? En el Turquay. Y sí, ahí lo va a encontrar, obviamente, la mejor variedad de platillos exquisiteces que tiene el Turquay y con las características de este local. Mirá lo que tenés así en mesa servido. Ya lo vamos a compartir en lo que se refiere a este servicio extraordinario, excepcional y excelente y cordialidad que de... Entre Ríos. Entre Ríos. 6,52. 6,52. Bueno, pero acá tenemos algo espectacular. No, mirá lo que es. Y lo tenemos al amigo Sebastián Díaz en diálogo con el periodista, locutor Walter Carrasá. Y yo no creo que pueda dialogar mucho con todo lo que tenemos acá. Le voy diciendo, Márquez, mire, si usted puede observar, señora, señor, hoy es un viernes gastronómico porque la alternativa que nos ofrece Sebastián... ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día, bienvenido. Gracias por la invitación. Acá con ustedes, por supuesto, el ídolo de JJ ahí. Y bueno, le traemos un poco de este agasajo para los chicos de acá del piso, de la entrada ya venía el aroma invadiendo ahí. Y no vas a contar lo que haces. Claro. ¿Qué tipo de...? Bueno, estamos mostrando acá los platillos que tenemos en nuestra mesa. En primer término, esto sería entonces... Tequeños. Pequeños. Estos son tequeños. Tequeños. Sí, es una masa ya envueltita con un queso, muzarella por dentro. Ah, mirá. Es muy sabroso. Tenemos el fondío de zapallo también envuelto todo en su propio zapallo, en su propia carcasa. Fondío de zapallo. Esto tiene queso, tiene zapallo. Ambiente natural. Claro. Exactamente. Acá hay productos que tienen de la huerta de mi casa. Ah, mirá. Yo trato de cultivar toda la sazón que pongo yo adentro de los asados que yo preparo. Por ejemplo, acá tenemos unas berenjenas grilladas, las salchichas criollas como para acompañar... ¿Con qué se acompaña? Con el fondío. Ah, con la fondío, con las salchichas. Tenemos los tenedores ahí, pum, untamos ahí. Y esto es puré. Y hacemos... Esto es... ¿Puré de garbanzo? Puré de garbanzo. El mousse de garbanzo. Tenemos una mayonesa de berenjena... Ah, también. Hecha desde cero, recién, recién sacada ahí. Elaboración de mi señora, Marcela Soledad Sosa. Marcela Soledad. Qué lindo. La familia trabajando. La familia. Mi hermana es chef, Daniela. Le mando un saludo a Daniela también. Saludo para Daniela. Para nuestra querida Petu, peluchita, le decimos nosotros. Ah, mirá, peluchita. Mirá, qué lindo. Y tenemos los fiambres y tenemos unas tostaditas ahí y quesos. A ver, Sebastián, esto cuando haces el servicio, porque haces servicio a domicilio, ¿esto va, esto incluye o la gente puede comprar, por ejemplo, una buena parrillada, un buen asado, una diferente forma? Que vos nos contás cómo lo vas a hacer. Esto es un agasajo ahora, por ahora, y estamos introduciendo lo que son empanadas fritas, empanadas de campo bien grande de 13 repulgues. Claro. Para que... 13 repulgues. 13 repulgues tiene que tener. Grandísimo. Bueno, 13. Bastante grande. Como entrada, digamos. Claro, como entrada para los asados que yo hago. En los distintos estilos de asado. Asado al disco, asado a la parrilla. Y el más pedido, el top de todos mis asados. ¿Cuál? Asado a la estaca. Mirá. A ver, ¿está la foto ahí del asado a la estaca? Es una preparación de casi cuatro horas. Claro, te lleva mucho tiempo. Porque... Yo escuché varias versiones de un campeón asador allá en Catamarca una vez, en una competencia. Sí. Que él alabó la carne, me dice. Previa. Preparado. No sé. Previa. Cada asador tiene su estilo. Claro, claro. Esto es... Esto es... Ahí está, mirá. Esto es a la estaca y en el... ¿Rodillo? En el rodillo. O sea, es un cáncamo manual. Esas son las picanas. Picaña le dicen en Brasil. Picaña, sí. Claro, no sabe qué picana. Sí, cambia el nombre. Cambia el nombre que habla de las flores. En Brasil lo hacen a la espada. Yo lo hago acá, el cáncamo manual. Claro. Y eso son... Ahí está, mirá. Tremendos costillanes. Esa la estaca, ¿no? Esa es la estaca. Con ese fogón, con ese fogonero comencé. Y después me fui expandiendo un poco más. Servicio de asador innovador que casi nadie lo conoce. No está tan conocido. Pero si hay asadores. Te contratan a vos, te llevan al domicilio, vas al domicilio. Yo, mi dirección es tu domicilio. Yo voy a regalar toda mi magia, todas mis preparaciones. Por supuesto, le dedicamos mucho, con mucho amor, a todos los tratamientos de todas las carnes. Sea a la parrilla, sea al disco, sea a la estaca. Pero la verdad que queda la gente satisfecha. Y aparte el trato que le doy, le presento ante todos. Así que, y le damos ese... El servicio puede ser al mediodía y también puede ser a la noche. A la noche, lunes, martes, miércoles. Cualquier día. Cualquier día. En cualquier lugar de la provincia. En cualquier... Fuimos a Tafí del Valle, La Cocha, Terma del Río Hondo. Estuvimos haciendo así San Javier, Villa Nugués para una gente... No te olvides del timbo, hermano. Vamos. Bueno, Río Nío también fui. Claro. Así que la verdad que esto surgió de un emprendimiento, de un torneo de asadores. Participamos con mi hermana, se vino de Tafí del Valle y le decía yo a mi señora, ¿qué tal si nos presentamos al torneo de asadores? El que hacen en el parque Avellaneda. Claro. Y entonces vamos, nos presentamos, salimos en el ranking principal, séptimos, de 20 equipos, bastante bien, por primera vez, sin experiencia. Yo no soy un cocinero profesional, yo me hice oficio de esto de pequeño. Haciendo asado. Haciendo asado. Con el papá, con los abuelos. Claro, claro, era un oficio que me... Además, estás cerca de la comida. Claro, estás cerca de la comida. Aparte vas conociendo sabores, vas implementando técnicas también. Tremendamente, tremendamente y vamos adquiriendo experiencias. Por ejemplo, esos repollitos que están ahí de Bruselas con tomates confitados, tomates chervis confitados. Lo que están viendo en las imágenes, todas las preparaciones. Esto fue en la casa de Carlitos, un primo que me contrató también. Esto es un servicio que brindas completo. Lo preparas el asado y los servicios. Y los sirvo. Yo tengo la capacidad para 30 personas yo atenderlas solo. Claro. Solo. Si es de más, viene mi señora, viene mi hermana y brindamos un servicio absolutamente... De primera. De primera. Hoy, el servicio... A ver, si nosotros contratamos nosotros, Doña Rosa, un Pepe, el que pueda, contrata un servicio, ¿qué incluye? Esto, mi servicio, la mano de obra del servicio este, incluye carbón, leña, mi servicio, y una mayonesa de berenjena hecha. Es como cordialidad del servicio. Claro. Y la verdad que quedan maravillosos. Yo lo voy indicando al cliente qué es lo que quiere, si está acostumbrado a comer, qué es lo que más rinde. De un vacío, por ejemplo, entero la estaca, es más rendidor que un costillar. Y otro, ponele un pechito de cerdo en manto también. También, ¿no? Cordero. Corderito. Ah, el lechón. Una vez hice, ¿sabés qué? Tengo una anécdota, todavía lo cuento por ahí. Un chancho cruza con jabalí. Ah, claro. Con carne salvaje y un doméstico. La verdad, un sabor muy peculiar y sabroso también. Bueno, el jabalí es una especie de afuera. Claro. Sí, lo trajeron de allá. Claro. Y ahora en todas partes. Tremendo, tremendo. La verdad que ha sido un sabor, para mí una experiencia también. La verdad, me contrató un chef a mí para que yo le haga. El tipo se retiraba, se dejaba a su restaurante para sus hijos, él se iba a su casa de campo, me contrata a mí para que le haga una jornada de gastronomía para él. Y la verdad, quiero dar las gracias a los chanchos hermanos, a quien ellos me impulsaron, ellos me dicen, yo siempre les agradezco a ellos. Nosotros fuimos un puente, me dicen. Pero la verdad que después de ese servicio, de ese torneo, nos largamos nosotros a hacer servicio de asado a domicilio. Bueno, vamos a ver, los platos principales, ¿hay postre? Postre también tenemos. Ah, sí. Ay, sí, 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 hay postre. ¿Qué tipo de postre? Claro, por ejemplo, tratamos de implementar lo criollo. Sí. Batatas, o hacer una... Postres regionales, digamos así, con la característica esa, ¿no? Lo que hay en la región. Exactamente. Batata, también los quinotitos. Exactamente. Tratamos de implementar lo nuestro también, hasta salsa de mora. Salsa de mora. Mira vos. La del mora. Es lo mismo que la salsa mora. No, no. Claro, no es lo mismo que la salsa mora. Es un pajarito. Claro, esto es salsa de mora, la mora de Tucumán. No es lo mismo que la mora del monte. Claro. La mora, viste, que en el monte son de San Javier, en Tafín, en algunos lugares también. Se ven en las orillas. Se ven en las orillas de los ríos. Sí, 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 totalmente. E implementamos eso, pero siempre apostamos a lo más natural, las hierbas aromáticas. Yo las cultivo y ponemos esa sazón, desde tomillo, romero, cibulet. Aparte tenés tu huerto. Claro, claro. En tiempo de pandemia, con la familia, creamos, con mis hijos, mi señora, hicimos un gallinero. Hasta el huevo que tiene esta mayonesa berenjena es el gallinero. El huevo casero. Exactamente. Ese que la yema es anaranjada, no es amarillo. Exactamente, exactamente. Mi señora prepara ahí las masitas cuando haces fideos. Tiene otro sabor. Y otro color. Claro, amarillo así. La masa, no es el huevo casero. Claro, no es el huevo. Ella es mi señora, ella es Soledad. Bueno, un saludo para Soledad, el alma mater del equipo, seguramente. Ahí está mi hijo también. Ahí está el Willy, mirá. Ahí está. El Junior, eh. Lorenzo. Y ese es en el torneo de Asambleas. Quiero decir que nuestra compañera, querida compañera Marisa Suárez, nos presentó a Sebastián Díaz. Y para nosotros un gusto, porque sabemos que el servicio es bueno. A veces promocionar algo tiene que ser realmente de calidad, porque si no, puede estar mal informando. Usted sabe que Groucho Marx, Groucho Marx, que no es Karl Marx y Hengel la teoría del comunismo, no. Este era un humorista y eran varios hermanos, los hermanos Marx de Estados Unidos. Y él decía, si usted no lee el diario, usted está desinformado. Si usted lee el diario, usted está mal informado. Entonces, aquí corre el riesgo de muchas veces promocionar algo. Entonces, Marisa no habla hace dos meses, no hemos tomado el tiempo de averiguar y todos nos han hablado bondades. Entonces, venga, porque estamos seguros que lo que estamos mostrando y demostrando es de primera. Nos falta probar todavía la parte de lo que sería de los asados, que no hemos tenido oportunidades de estar. Ya vamos a conseguir la carne nosotros. Exacto, ya nos vamos a organizar y... Por supuesto, el amigo Jaime Katz se hará ver. Claro, por supuesto, ¿cómo es el nombre? Jaime Katz, titular del Calchaquí. Jaime, vamos a ir a hacer una juntadita con los muchachos para hacer una despedida de año con los chicos del piso. Total, total. Ella es... Ella es Daniela Petu, ella es mi hermana, ella es la chef, ella es la chef, ella es la que nos da... Le queda el toque de distinción. Claro, claro, que se toque gourmet también. Bueno, decinos, ¿a dónde se tienen que dirigir los que quieren conocerte? Ahí está mi familia, mira. Qué bueno. Sofía, Candelaña. Bueno, estamos en Instagram, mis días de campo, mis días con Z, días, me refiero a mis herederos. Ahí está la placa, mira. Ahí está la placa, 381-4489-989, me mandan un WhatsApp y te voy instruyendo más o menos qué es el asado que vos querés. Mis días de campo, en Instagram y en Facebook también. Bueno. ¿Pueden mandar un saludo? ¿Pueden mandar un saludo? Sí. Hay gente de Holanda que me está viendo, un saludo grande para gente de Holanda, para Dona y para España, Alicante, a mi amigo Ad Van Dijk, también que me está mirando y estaba esperando. Alicante es La Rioja, provincia de La Rioja. Esto es Alicante en España. Por eso, en la provincia de La Rioja. En la provincia de La Rioja. Claro, en España. Sabe, ¿eh? Claro. Por eso es mi ídolo. De ahí vienen los mejores condimentos. Por eso la empresa esa de Rosario puso a las especias Alicante. Alicante, mira vos. En la provincia de La Rioja, pero de España, ¿no? Claro, claro, de España. Aunque acá también cultivan pimiento y otras especias. Totalmente, totalmente. Mucha gente que me está viendo, muchísimas gracias a todos por el apoyo, ese granito de arena que siempre venían, me regalaban cuchillos, parrilla. Amigos, mi familia, mi viejo, a todos. La verdad que... Ah, y tengo un cuerpo de seguridad también. Sí. Ah, mirá. Para Caruso ahí, con los de negro. Que siempre. Ellos son el cuerpo de seguridad mío. Qué tal, muy bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias por el aporte, por demostrarnos tu conocimiento. Y seguramente lo vamos a juntar. Y a toda la gente, reiteramos, ahí está, asador a domicilio. De alta calidad para que la gente de Tucumán lo pueda disfrutar. Y de otras provincias también, porque nos ven en termas. Claro, claro. Nos trasladamos hasta allá y hacemos nuestra magia ahí. Bueno, gracias, Sebastián. Lo invito a disfrutar de un lugar fantástico. Está Sebastián Arjona en Amancha del Valle.